¿Qué es lo que se trata de un emprendimiento infantil? Estoy muy feliz porque ojalá hubiera algo así cuando yo estaba en la etapa en que quería emprender algo. Ese tipo de ánimo y de apoyo y de educación que existe es muy interesante y la verdad es que me interesa mucho ver la posible conexión entre lo que hago yo y las posibilidades que existen en mi industria que es la comida. Tenemos un país que es muy rico en alimentos y productos increíbles pero que verdaderamente no se conoce en el mundo. Se consumen muchos productos chilenos pero nadie sabe que son de Chile y me gustaría cambiar eso.